Música 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 Y en la calle Bilbao, caramba, ¿quién es la ruina? Yo no voy a sentirla, caramba, la querida ¿Quién es la ruina? Dicen, caramba, la venta será Vamos a comer, maripos, caramba, o qué casera ¿Dónde se van las manos, caramba y el pantaguano? ¿En qué pasa el pantaguano? Me voy, en Paranapa y en Paraná ¡Así, así, así, así! Prisionero de tus ojos Condenado, condenado en tu sonrisa Condenado, condenado en tu sonrisa Carcelera es tu mirada Que me atrapa, que me atrapa y que me hechiza Prisionero de tus ojos Por uno de tus besos yo pagaría Y mi vida Si la luz te condena, el alma mía Y mi vida Por uno de tus besos yo pagaría Y mi vida Si la luz te condena, el alma mía Y mi vida Te ahorro por las cadenas de la justicia Y mi vida Besos de tu pasión Mi corazón, mi corazón, mi vida ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! ¡Opa, opa! Sobe, 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 sobe y valeteando Cayeron en una fiesta ¡Epa, epa! El chico, el chico los recibía Sobe, 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 sobe y valeteando Eso que era bien modesta Sobe, 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 sobe y valeteando Un cordial y una por casa Cele, que s Dave, sobe, sobe, sobe y valeteando Gotta fallará por casa Sube, sobe, sobe, sobe y valeteando Para pasar a la casa Sube, sobe, sobe, sobe y valeteando A la fallara por casa Salga a la casa Y si, a la valla Creed los trenes Sobe, 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 sobe y valeteando para padejar con el corazón de paz y paz para padejar el perito allá ¡Ale, arriba de la palma, chiquillos! ¡Déjame! ¡Ale, la! ¡Ale, arriba de la palma! ¡Ale, arriba de la palma! ¡Ale, arriba de la palma, chiquillos! ¡Ale, arriba de la palma! 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 ¡Viva el casavisto! ¡Miren a los lobos altas de consenso! ¡Que viva la fiesta! ¡Viva el versamiento! ¡Miren a los lobos altas de consenso! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el capítulo! ¡Viva! 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 ¡Viva el casavisto! ¡Viva! ¡Viva el casavisto! ¡Viva! ¡Estamos conversando, mi vecino y yo! ¡Es buena, es cocinada, en el asador! ¡Estamos conversando, mi vecino y yo! ¡Es buena, es cocinada, en el asador! Por eso a tus palabras de hoy en su sueño En su juicio que hay llorada y me dijo que no sé ¡Mueva el pollo, por favor! ¡Mueva el pollo, que estaré de salón! ¡Mueva el pollo, por favor! ¡Mueva el pollo, que estaré de salón! ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Mis pueblo, que enseñaba, él enlazador! Estabas conversando mi vecina y yo, el pueblo se fascinaba en el asador. ¡Vuelva mejor, por favor! ¡Vuelva mejor, por favor! ¡Vuelva mejor! ¡Vuelva mejor, por favor! 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 Y si te pones golpeado, te agarro yo de la mecha, vamos p'abajo. Y la de la medio sentencia, vamos p'abajo. Y yo soy cabrón bueno porque la muerte con la hechona en la mano sello es mi suerte, vamos p'abajo. Y yo soy cabrón bueno porque la muerte, vamos p'abajo. Sello es mi suerte, sí, ya no hay salmerio que me saque desde el hoyo del cementerio, vamos p'abajo. Cual cual de los callaos voy condenado. ¡Arriba el poema! Aquí un chamán y nos vamos, nos vamos. El verano ya se asoma, se asoma. El verano ya se asoma, se asoma. Ahora está la cereza, cereza. Rosa, petite la paloma, paloma. Va tu chamán y nos vamos, nos vamos. Bella es la tierra feliz, de sol curtida, curtida. Cuando pierdo, que caiga, la siega, la vida. bella en la trape de esa encurtida encurtida nace a la vida así, ya se tomate, tomate ya se pone la negra, hay las imanes, imanes naranjos y hogares, cubas, raudales, raudales La vida a la vuelta, basurgando en los recuerdos La vida a la vuelta, basurgando en los recuerdos Ay dera, vaya que no estás, ya no estás en mi memoria Te dije morena, la vida da vuelta, si te he visto no me acuerdo Te dije morena, la vida da vuelta, ¿para qué volviste ahora? Te lo dejé muy claro, lo escribí en un papelito Te dije morena, la vida da vuelta, si quieres te lo repito Te dije morena, la vida da vuelta, pues quede en un papelito Te lo repito así, para mí tú eres ajena Te dije morena, la vida da vuelta, si tu nombre ahora me suena Ay, lo que hubo entre los dos, a mi clase me olvidó La vida da vuelta, la vida da vuelta Arriba las palmas, chiquillos, venga La vida tres por ellas, te quito, olio, negrita y samba La vida me empiné, por tu traición, pirarita La vida me empiné, por tu traición, pirarita La vida me empiné, por tu traición, me empiné, por tu traición, pirarita Me voy pa' la canzone, por tu traligtor, territa y samba Puevo y pa' la canzone, la tranco derecho, pirarita ¡Gracias! 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 Y de ese barco, entra para la bahía, ahí se va, 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 se va. Y de ese barco, entra para la bahía, ahí se va, 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 se va. Y de ese barco, entra para la bahía, ahí se va, 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 se va. Y de ese barco, entra para la bahía, ahí se va, se va, se va, se va, se va. Y de ese barco, entra para la bahía, ahí se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y de ese barco, entra para la bahía. No me creo que 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 no me creo ¡Vamos! 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 ¡Saltando! 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 ¡Y dos! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo suavemente! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Por quien lado! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un gran karaoke! ¡Arriba las palmas! ¡Vamos! Te he prometido Que te voy a olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Por hoy he herido Así me he dejado Y estoy viendo que mañana Tiras con otro Al altar ¡A ver! ¡Solamente las mujeres cantando! ¡Llorarás! 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 ¡Con tu carrillo! ¡Más fuerte! ¡Y yo sé! ¡Que es la vida que quieres! ¡Y ahora los hombres! ¡Dónde está el cantemos! ¡No podrás! ¡No podrás ser feliz con ningún otro! ¡Y todos juntos! Por eso es contigo Y conociste El amor Sí El amor Sí El amor Suelta No podrás ser feliz con el amor ¡No! 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 Amigos y amigas de Concepción, que acabaron a ver que intentan doblar en onda. San Vicente, San Pedro de la Paz, les quiero contar que es... ¡La Manchina! En 3, 2, 1... ¡Gol! ¡A Lucas los tequilazos! ¡Tequilazo, Lucas! ¡A Lucas los tequilazos! ¡Tequilazo, Lucas! ¡A Lucas los tequilazos! Traidorazos de mi hermano en el growl ¡Traidorazos de mi merecida en su vez! Traidorazos de mi hermano en el Royale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!